¡Han pasado 4 años, 71 episodios para llegar a este punto! Para ser sincero, los episodios me parecieron buenos, pero no tan épicos como me esperaba para ser el final de la serie. Sobre los últimos minutos sí que no tengo palabras, pero ya llegaremos a eso. Todo el primer episodio fue acción, de nuevo con un rock muy amenazante pero con soldados imperiales que no dan una. En este episodio sentí que no tuvieron ninguna piedad con los imperiales, ni siquiera Chopper. Me pareció perfecto que reunieran a todos los personajes que hemos visto durante todas las temporadas, en especial a Hondo, que por lo menos a mí me sacó una sonrisa en medio de un momento decisivo. La parte de los Lord Wolves no me esperaba que ocurriera en medio de esta batalla e incluso pensaba que ya no volverían a aparecer tras la muerte de Kanan. Al igual que Kanan meditó y supo su destino, Ezra también tuvo su visión. Ahora paso directamente al encuentro entre Ezra y el emperador Palpatine. Parece que el emperador mostró a los padres de Ezra tentándolo para que abriera la puerta al mundo entre mundos, que vimos la semana pasada. Quiero pensar que la visión de sus padres era real para que se pudiera despedir de ellos una última vez. Tras destruir lo que quedaba del templo, aparecen guardias del emperador con una especie de arma que nunca había visto antes y me gustaría saber de qué están hechas o cómo funcionan. El equipo de Sabine logra activar de nuevo el escudo para proteger la ciudad y el equipo de Wolves trae consigo a las ballenas espaciales. Antes de ver los episodios tenía en mente un final muy distinto para Throne y los demás. Supuse que la mayoría del equipo del fantasma moriría al estilo Rogue One y Throne sobre sobreviviendo para los eventos del próximo libro con Darth Vader. Al final, resultó que Ezra asaltó al hiperespacio con el superdestructor imperial con Throne. ¿A dónde fueron? ¿Murieron? El dónde no se sabe, pero Dave Filoni ha confirmado que los dos sobrevivieron. Pero lo que pasó después seguirá siendo un misterio. Mi apuesta es que se dirigieron a las regiones desconocidas. Esto conectaría con el posible origen de Snoke. Podría resolver algunos misterios de la triología Aftermath y explorar nuevos planetas como el de Throne. Mucha gente se pregunta cómo es que Hera tuvo un hijo de Kanan. Hay locas teorías de que Kanan manipuló los miniclorianos a través de la fuerza para crear vida. Pero fácilmente Hera pudo haber dado a luz a Jason poco antes de la batalla de Javin. Y para el final de la guerra el niño puede tener unos 5 años. Espero que Jason no saliera sensible a la fuerza y lo metieran a la Academia de Luke. Ya sabemos cómo acabó eso. Sabine mencionó que Hera luchó en la batalla de Endor, pero eso ya se intuía tras verla en Forces of Destiny con Han Solo y compañía en Endor. Lo que sí se confirmó es que este hombre es nuestro Rex. Ahsoka volvió por Sabine para buscar a Ezra como le prometió en el episodio pasado. Pero esta vez la vemos cambiada. ¿Qué habrá estado haciendo todo este tiempo? Ahora sí que no me importaría leer otra novela de Ahsoka. La mayoría de fans, incluido yo, esperaba alguna relación entre Sabine y Ezra. En los últimos minutos está claro que Ezra significa mucho para ella, después de haber protegido su hogar y pintarse en su hombrera un avelleno espacial para acordarse de él. Se sabe que Disney está preparando otra serie animada y muchos creen que se llamará Star Wars Resistance. Mientras Ahsoka esté en el ajo, yo me apunto. Me gustaría mucho que ella conociera a Luke o que incluso sea la nueva guía de Rey en el episodio 9. Ahora mismo hay muchísimas posibilidades. Por ahora tendremos que esperar. Este es el último review de Star Wars Revers, pero espero que pronto llegue la próxima serie. De mientras, podré concentrarme en hacer la trivia no solo de las temporadas de Clone Wars, sino también trivia de todas las temporadas de Star Wars Revers. Y nada, si te gustó no olvides darle like y suscribirte para más Star Wars. Gracias.